Bueno, pues estamos todavía, bueno, continuamos con la clase y vamos a seguir explicando precisamente esta parte de los juegos de lenguaje que nos dice Wiggenstein, y bueno, vamos a dar acceso a sus compañeros, vamos a esperar un poquito para que todos tengan acceso y puedan seguir con la clase. Ok. Entonces, continuamos. Y Wiggenstein, que no solamente es politólogo, también ha entrado a esta parte de la comunicación, nos habla sobre el lenguaje y nos dice que puede iluminarnos sobre la actitud en que debemos asumir al pensar el lenguaje. Precisamente por eso es importante ver que el lenguaje se piensa. Era la explicación que vemos desde los niños, y por qué empiezo con esta explicación de cómo un niño piensa y después conceptualiza, cómo nosotros conceptualizamos para pensar. ¿Por qué? Porque también va a haber culturas, y no digo que sean infantiles, pero que van a llevar un proceso similar, no digo igual. Pero ahí va a haber ciertas culturas que primero piensan y luego conceptualizan. Nosotros, con la modernidad, con los medios de comunicación y todo lo demás, nosotros primero vemos los conceptos y luego ya pensamos. Va a haber algunas culturas que no, que primero piensan y luego conceptualizan, o algunas otras culturas que van a tener este gran fenómeno, que es conceptualizar, pensar y conceptualizar a la vez. También se puede dar. Esto no quiere decir que primero se piensa y luego se conceptualiza, o que primero se conceptualiza y luego se piensa, sino que va a depender precisamente con esta relación que tenemos con la cultura. La forma de nuestra cultura, las características de nuestra cultura, es lo que nos va a llevar a ello. Y es por eso lo que Ludwig Wittgenstein dice. Entonces hablamos de que hay los juegos del lenguaje. Es decir, los juegos del lenguaje quiere decir cómo se aplica y qué reglas tiene. Entonces, a partir de la idea de que no hay un único modelo lingüístico, sino una pluralidad de juegos del lenguaje, este filósofo nos invita a pensar el lenguaje como parte de una actividad o de una forma de vida. También el lenguaje forma parte de esta forma de vida. Por eso podemos ver luego a veces en novelas o en películas, sobre todo en novelas, donde la chica del barrio de repente pasa a una mejor calidad de vida porque se enamora del rico, se casa con ella, se la lleva. Y luego de repente, pum, ya está hablando y comportándose como una dama de altura. Diríamos que eso no es así. Y es lo que nos está diciendo Wittgenstein. Dice, a ver, también la forma de vida. También el lenguaje es una forma de vida. Por eso podemos entender esta palabra o esta frase que es muy común que dicen, puede sacar a la persona del barrio, pero no al barrio de la persona. Esto quiere decir que hay un proceso largo para poder sacar. Entonces, por eso no es concebible lo que vemos en las películas, que de repente viven en una zona pobre, no tienen una cultura y luego de repente ya en el siguiente capítulo ya saben de arte, saben de expresarse, saben comer con cubiertos y toda la cuestión, cuando decimos, no es así. Entonces, por lo tanto, la conducta lingüística es esta manera inmersa en los modos de vivir y comunicarse de los seres humanos. Y estos modos de vivir dan lugar a diferentes maneras de jugar el lenguaje. Cada juego establece sus propias reglas. Por ejemplo, podemos tener personajes que viven y han vivido todo el tiempo en Tepito. Y ahí tienen una forma de comunicarse, una forma de ser. Y la forma de cómo se comunican es la forma como son. Es su forma de vida. Los sacas, los llevas a la universidad y los pones en ciertos ámbitos. Van a seguir llevando esa forma de vivir de acuerdo a su lenguaje. Es un buen nombre de este autor, de Chinchín el Teporocho, que hace un año falleció. Este es, por ejemplo, el caso de él. Oriundo de Tepito, con carrera en filosofía y letras. Tenía hasta doctorado, pero su forma de ser, de vestir y de hablar, seguía siendo la de un tepiteño más. Y él mismo lo decía. Incluso tuvo varias participaciones en Televisa y en TV Azteca como consultor. Y aparte también tenía algunas cápsulas o invitado en algunos programas. Y esa era su forma, ¿no? Y él estuvo secundiado con varios intelectuales como Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes. En fin, gente intelectual. Y él decía, no porque yo sea intelectual voy a dejar mi forma de ser. Y esto nos lo explica bien Wiggenstein. ¿Qué es lo que nos está diciendo? El lenguaje va a darnos esa forma de vida. Y va a ser muy difícil a veces salirse de esa forma de vida. El contexto del lenguaje. Ahora vamos a hablar del contexto. Precisamente, el significado depende del uso que hacemos del lenguaje en un contexto determinado. Por esto, no podemos sostener que el significado de las palabras y de las frases puede desentrañarse desde el análisis de las estructuras lingüísticas. Es decir, podemos ver una sociedad. Y esa sociedad va a tener unas estructuras lingüísticas formales. Más adelante vamos a ver cómo es el idioma. Este, es lo que está diciendo aquí. Ok, sí, cada lenguaje va a tener sus estructuras formales. Pero también va a tener sus estructuras sociales y culturales. Y esas estructuras muchas veces van a prevalecer más que las estructuras lingüísticas. Otra vez, vamos por pasos. Nosotros estamos, tenemos nuestra academia de la lengua, tenemos nuestra real academia de la lengua española. Tenemos nuestras estructuras de lenguaje, nuestra gramática. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces, la forma de hacerse en el lenguaje va a prevalecer más la forma en que hablamos que estas estructuras lingüísticas. Recuerdo que cuando estaba haciendo servicio social, y parte del servicio social era llevar o dar clases a comunidades, fue una comunidad para alfabetizar a personas adultas. Entonces, la forma de hablar, la forma de expresar, no correspondía, digamos, la forma de hablar, el tono y demás, y las palabras, como ellos expresaban. Con la palabra haya. Incluso yo tuve que adaptarme y me corregían. Me decían, es que no se dice haya, se dice haiga. Y yo les decía, yo no. Es que la forma estructural lingüística nos dice que es lo correcto, es haya, no haiga. Y me decían, pues haya sido como haya sido, pero aquí se habla así. Y no le vamos a hacer caso si no habla como nosotros. Entonces, aquí hablábamos de esto que alguna vez yo se lo mencionaba, el lenguaje vivo. Este lenguaje vivo, en el cual nosotros, lo que nos decía Wittgenstein, las reglas del lenguaje. Entonces, yo tuve que entrar a esas reglas del lenguaje. Después de un tiempo que ya se terminó la parte de mis prácticas, cuando yo vuelvo a estar en el entorno, en el contexto universitario, pues de repente cada rato me corregía, ¿no? Porque se me quedó tanto el haiga, y yo de repente sí diseño el haiga. Y tardó otras veces, o muchas, este, mucho tiempo, tardé en volver a readaptarme, a volver a jugar las reglas del juego, del lenguaje, en el entorno en el que estaba. Entonces, esto tiene que ver con esto del contexto que nos está hablando, ¿no? Por esto no podemos sostener que el significado de las palabras y las frases pueden desentrañarse desde el análisis de estructuras lingüísticas. Esto nos lleva a centrar nuestra atención, no tanto en lo que conseguimos decir, sino lo que queremos decir, y que se encuentra implícito en lo que decimos. Aquí, si yo quiero decir haya, con este ejemplo que les ponía, dice, yo quiero, o lo que yo quería conseguir era que se expresara. No lo pude lograr, porque ellos me pusieron las reglas del juego. Y era uno contra una mayoría. Entonces, cuando yo empecé a utilizar el haiga, entonces sí se da esto. Yo consigo lo que quiero decir, y aparte se encuentra implícito en lo que estoy diciendo. Es decir, entonces, tenemos que incorporar al estudio del lenguaje la intención del hablante. O sea, ¿cuál es mi intención? Muchas veces nos podemos quedar con la intención de cada vez comunicarnos. Ah, es una primera intención. Pero tenemos otras más intenciones. Yo para comunicarme, ¿qué tengo la intención? Bueno, aparte de comunicar, es informar, hacer que hagan una cosa. ¿Se acuerdan cuando vimos esto del lenguaje? Que hay varios tipos o formas de lenguaje. Bueno, varias formas que nos ayudan a comprender el lenguaje, las intenciones del lenguaje. Entonces, yo quiero que hagan una acción, o dejen de hacer una acción. Yo quiero que transmitir una información, quiero transmitir una amenaza, quiero también dar un mensaje coercitivo, o quiero dar un mensaje permisivo. Esas son las intenciones del hablante. Y también el efecto que produce su emisión sobre el escucha. Es decir, cómo lo recibe y cómo va a responder hacia mi intención. Alrededor de los enunciados se acumula un conjunto de información que es relevante para comprender su significado. Este contexto puede ser lingüístico, situacional y sociocultural. Entonces, ¿ya se acuerdan de las funciones del lenguaje? La función metalingüística, la función apelativa, la función poética. Aquí la vamos a volver a ver es lo que nos está hablando. Entonces, vamos a hablar de una diversidad cultural dentro de una misma cultura. Ahora vamos a entrar a otro punto muy importante, que es la pragmática del significado. Ya vi, ahora, dentro del lenguaje, recordemos, o recordemos, perdón, que la palabra pragmática viene con la práctica. Esta práctica del significado, esta práctica del significado que, este, que es desarrollada por el inglés Austin y el norteamericano Sirle, nos lleva a constatar que, así como hay enunciados constatativos, también hay, este, que describen un estado de cosas que pueden ser verdadero, que nos constan, constatativos que nos constan, que pueden ser verdadero, que pueden ser falso, también hay enunciados realizativos o performativos, es decir, una es que se consta que si es verdadero o es falso y otra que se realiza, que nombran una acción en el mismo momento en el que se hace y no son ni verdaderos ni falsos. Cuando el hablante dice prometo, la acción se logra mediante la palabra misma. No la está describiendo ni está transmitiendo una información, sino que pronunciar la palabra prometo forma parte de la acción misma. Por eso el lenguaje, el uso de la palabra prometo, es muy ambiguo. Cuando engañan a una, cuando está con su pareja, y le engañan, o hay sospecha de un engaño, que le dicen, no, te prometo que yo estuve con mi familia, ¿cómo puede ser posible que te hayan dicho que me vieron con fulanita? Yo te prometo que estuve en la casa haciendo tarea. ¿Qué es la palabra prometo? No es constatativo. Es decir, si fuera una palabra constatativa, te diría, te aseguro de que yo estuve, en mi caso, haciendo tarea. Es que te lo prometo, que yo estuve en mi caso haciendo tarea. No está siendo, dando constancia. Sino que está siendo performativo o realizativo. O sea, es una promesa. Está realizando una promesa. Pero no está constatando de que realmente estuvo en su casa. Y entonces, por lo tanto, lo vuelve a en vivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de estas palabras. Y por eso, empezamos a hablar de este tipo, de la pragmática del significado. Y esto es un claro ejemplo. Pero sí podemos encontrar muchas otras palabras. Que es por eso que en el discurso, que ya vimos en redacción 2, las formas del discurso, el discurso político y todo esto, ahora vamos a ver qué efecto tiene todo esto que vimos. Desde esta perspectiva teórica, el uso del lenguaje es un tipo de acto en el que simultáneamente decimos algo, un acto locutivo. Cuando decimos algo. Lo decimos en determinado sentido, acto y locutivo. Y producimos un determinado efecto, acto perlocutivo. para no perdernos. Para no perdernos, regresemos acá, que es lo que nos está diciendo. Veamos que hay actos constatativos, relativos o preformativos, y nos pone el ejemplo de Prometo. Pero dice, ah, desde la perspectiva teórica, el uso del lenguaje es un tipo de acto en el que simultáneamente decimos algo. Cuando yo estoy diciendo algo, como es en esta ocasión, yo estoy llevando un acto locutivo. Y lo decimos en determinado sentido. El ejemplo sería, ok, yo lo que voy a decir a continuación, lo voy a decir en determinado sentido. que sería, este, para darle un acto, para darle un sentido, o sea, un acto y locutivo, tiene que haber una intención. Entonces, yo digo, quien no entregó la tarea, no va a tener, este, asistencia hoy. Entonces, el acto locutivo, pasa al siguiente proceso, que es un acto y locutivo. Y luego así, producimos un determinado efecto. ¿Qué es ese determinado efecto? Un acto perlocutivo. Entonces, yo ya dije, que quien no me entregó hoy la tarea, y, este, no va a tener, este, asistencia, ese acto perlocutivo, se vuelve acción. Entonces, esto que pareciera sencillo, en el análisis del discurso, que más adelante lo vamos a ver, este, lo vamos a poner en práctica. Y es por eso, como nosotros podemos ver, y, y saber, cuando una persona nos miente, cuando una persona, su intención no es real, cuando nos está engañando, o nos pretende engañar, con, este, con su discurso. Vamos a ver entonces, que el acto del habla, según Sirle, es la unidad mínima y básica, de la comunicación lingüística. Él nos dice, hablar un lenguaje, consiste en realizar, actos del habla, es decir, hacer enunciados, dar órdenes, plantear preguntas, referir, predicar. serle, da mucha importancia, a los actos ilocutivos, ¿no se acuerda con un acto, un acto ilocutivo, es en, que nos da un determinado sentido, es decir, a lo que el hablante, hace proferir, un enunciado, los actos ilocutivos, se clasifican en, ahora vamos a ver la clasificación, de los actos ilocutivos. A. El acto ilocutivo, en representativos, en tanto, que el hablante, intenta describir, algo. B. O sea, esto, ¿qué es el acto ilocutivo? Representativo, en tanto, que el hablante, intenta describir algo. Es decir, generar, ejemplificar, lo que nosotros queremos hablar. Cuando decimos, a ver, y ponemos un ejemplo, decimos, ¿cómo por ejemplo? Si quiero que me entiendan, que la tarea es importante, para esto y esto y aquello. Entonces, esto es una representación, porque estoy intentando describir algo. Luego nos dice el B. Los, este, los directivos, intentan, que el oyente, haga algo, por ejemplo, ordenar, preguntar, permitir. Entonces, dentro de mi acto ilocutivo, yo estoy haciendo esto de, este, preguntar, hicieron la tarea, le, este, lo hicieron en tiempo y forma, yo estoy aquí, ya dando dirección, al oyente. En C. Los compromisorios, intentan comprometer al hablante, en una conducta futura. Sería, los que hagan la tarea, el día de hoy, van a, este, los que hicieron la tarea, el día de hoy, será el ejemplo, ¿no? Los que hicieron la tarea de hoy, están exentos de, de examen, ¿no? Eso sería, el ejemplo, ¿no? Vamos a, comprometer, al hablante, en una conducta futura. Yo me autocomprometí, quien, haya hecho la tarea, está, exento de, examen. Entonces, ese es el ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. Eso, nosotros, lo tenemos que tener claro, para la, el análisis del discurso. Luego sigue el D. Expresivos, expresan el estado psicológico del hablante, por ejemplo, agradecer, disculpar, felicitar. Lo que se repite cuando nosotros, nos entregan un, un discurso, o nos entregan un, este, un documento, este, diplomático, es donde nosotros aquí, usamos estas partes, para ver, a ver, este acto diplomático es, ¿para qué me estás amenazando? Este, este escrito diplomático es, para disculparte de algo, este acto diplomático, bueno, este escrito diplomático, es para invitarme a algo, porque muchas veces, en los escritos diplomáticos, tenemos que utilizar un tipo de sentido en la escritura, para dar nuestra intención, pues, muy, dicen, escondida. Es por eso que, esta materia es, este, fundamental, en esta parte. Entonces, una vez que explicamos, esta parte, dice, sin embargo, nos podemos encontrar, con actos de habla, indirectos, cuando el hablante, quiere decir algo distinto, a lo que dice, es el caso, en el que la fuerza, y locutiva, no corresponde exactamente, con lo que expresa, en su forma gramatical, era lo que yo les decía, hay intenciones, por eso hablábamos, de esto, que todo tipo de comunicación, tiene una intención. Dice, son casos, en los que se muestra el hablante, comunica al oyente, más de lo que dice, sobre la base, de la información, previamente compartida, entre ambos. Esto nos lleva a tomar en cuenta, la intención del hablante, que es mucho más, que reconocer, el significado, de sus palabras. Esto me recuerda, cuando alguien dice, ay, hablaba, veía en una ocasión, que decía, me gusta como, ahora que pasaron las elecciones, que decía, tal candidato, me gusta como habla, porque hasta, me mienta la madre, de una forma, muy educada, yo le dije, pero al final de cuentas, se está mentando la madre. Dice, sí, pero le hace de una forma, tan diplomática, tan bonita, que hasta se agradece, pero al final de cuentas, se está agrediendo. En algún caso, creo que sí le llegué a comentar, estábamos en clase, que le decía, que una candidata, fue a una, a un lugar, y hablaba de que, estaba contenta, de estar en ese lugar, de la periferia, entonces le estaba diciendo, que era un lugar, que era, pues básicamente, de pobreza extrema, y los otros aplaudían, entonces, esto se refiere a esta parte, que en cuanto, lo elocutivo, no corresponde exactamente, a lo que expresa gramaticalmente, pero también, porque el oyente, no entiende las palabras, y, como, suenan ritmos maltes, entonces, vemos, son casos, en los que se muestra, que el hablante, comunica al oyente, más de lo que dice, sobre la base de la información, previamente compartida, entre ambos, esto nos lleva a tomar, en cuenta, la intención del hablante, que es, mucho más, que reconocer, el significado, de sus palabras, la teoría intencional, del significado, desarrollada por Gris, es otro autor, sostiene, que el hablante, cuando, profiere una emisión, intenta comunicar algo, y a la vez, intenta, que su intención comunicativa, sea reconocida, por el destinatario, esto lo vamos, vuelvo a repetir, en, los escritos, diplomáticos, muy bonita, la forma, en como nos hablan, en como nos dicen, y nos piden, de una manera muy cordial, que desocupemos, lo que pasó ahorita, en Afganistán, vuelvo a retomar, como les mandan un escrito, para decirles que, se retiren, sus cuerpos diplomáticos, de caso de no hacerlo, les pusieron fecha, y hasta horas, en tal fecha, a tal hora, no nos hacemos responsables, eso, no nos hacemos responsables, es, los vamos a matar, entonces, por eso, esto de los, de leer, los escritos diplomáticos, tiene su, técnica, vamos a ver, entonces, que el lenguaje, es signo de pensamiento, cuando decimos, no consigo, la palabra, para que exprese, lo que estoy pensando, se recuerda, lo que platicaba, o lo que comentaba, hace rato, lo que explicaba, muchas veces, primero pensamos, y luego, tenemos los significados, y eso nos pasa, muy a menudo, también a nosotros, queremos, estamos platicando, y queremos explicar, y tenemos el concepto, pero no podemos explicar, el concepto, y entonces, no puedo encontrar, la palabra, que define el concepto, y entonces, llegamos a esta parte, de que el signo, del pensamiento, entonces, lo que estoy pensando, cómo, te lo explico, para que no, se puede interpretar, de una forma agresiva, o de una forma, que no corresponde a, entonces, aquí, es precisamente, lo que nos dicen, acá los autores, cuál es el problema, del lenguaje, primero pensamos, y luego conceptualizamos, primero conceptualizamos, para pensar, o pensamos, y conceptualizamos, a la vez, cada autor, va a tener, su propia línea, y esto no quiere decir, que cada línea, que acabo de explicar, es la correcta, sino que vamos a ver, que hay todo un panorama, y que todos pueden ser, utilizables, para explicar, un fenómeno, es entonces, estamos implícitamente, dando a entender, que elaboramos, nuestros pensamientos, en nuestra intimidad, y luego, los expresamos, en signos, lingüísticos, es así, como el lenguaje, se convierte, así, en el signo, del pensamiento, en el que traduce, lo que pensamos, entonces, el lenguaje, la palabra, se vuelve, en este intermediario, en, traducir, lo que yo estoy pensando, y lo que te estoy, queriendo, dar a entender, y que, lo que yo te quiero, dar a entender, es mi intención, mi mensaje, es, lo que yo quiero, que también, hagas, o dejes de hacer, entonces, el lenguaje, se convierte, así, en el signo, del pensamiento, el que traduce, lo que pensamos, en este caso, es como si, tuviéramos, en nuestra mente, conceptos, esencias, o categorías, que son expresadas, por palabras, se trata, de una concepción, mentalista, en el cual, el lenguaje, ocupa, un lugar secundario, porque, solo sirve, para acompañar, de forma exterior, al pensamiento, como, un caparazón, el psicólogo, ginebriano, es decir, de ginebra, Jean Piaget, al afirmar, que la inteligencia, precede al lenguaje, pareciera ubicarse, en este enfoque, sin embargo, su teoría, es la más compleja, y es un ejemplo, de las relaciones, entre la dimensión, psicológica, y la dimensión, lógica, durante el desarrollo, de la inteligencia, entonces, ya nos puso, a pensar, Jean Piaget, también, esto no quiere decir, que Jean Piaget, sea 100%, se hace, por cierto, lo que nos dice, vamos a ver, otros teóricos, que van a contradecir, pero, la Jean Piaget, si nos deja, ciertas bases, para poder comprender, analizar, el discurso, entonces, ya se pusieron, ustedes también, a pensar, primero, piensan, comunican, o, comunicaron, sin pensar, se acuerdan, que esto también, los explicaba un poco, en redacción, que yo les decía, que el gran problema, de la redacción, era ese, que nosotros, redactamos, como, pensamos, hacia el momento, el gran problema, de la redacción, que yo les decía, en ese entonces, es que primero, hay que conceptualizar, hay que ver, a ver, qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, a quién lo voy a decir, y para qué lo voy a decir, y es entonces, como yo empiezo, a hacer el acto, de la redacción, ahorita, no estamos hablando, de la redacción, pero tiene que ver, con esto, ahora, vamos a ver, el descifrar, qué redactó, pues, ya me mandaron, un memorándum, un citatorio, ya me mandaron, una carta diplomática, ahora yo tengo, que averiguar, como ya sé, cómo se redacta, y como ya me acabé de explicar, ya me ha llegado, ahora, de lo que yo estoy leyendo, es a ver, qué me está diciendo, cuál es el mensaje, qué sentido, me está dando, qué quiere que yo haga, o que deje de hacer, qué me pide, y vamos a entrar, a otro pequeño tema, que es el relativismo, lingüístico, que hay que tener, mucho cuidado con esto, porque luego dicen, así como, como lo que tú hablas, es como lo que tú dices, como lo que tú hablas, y como lo que tú dices, es lo que es, no, eso será relativismo, entonces, no hay que caer en eso, pero vamos a ver, qué es entonces, entonces, de una perspectiva, menos psicológica, se encuentra una concepción, que se ha denominado, realismo lingüístico, nuestro lenguaje, condiciona, predetermina, y hasta orienta, la forma de ver el mundo, acuérdense que una cosa, es hacer el mundo, y también otra cosa, es la forma de ver el mundo, también como nosotros, nos expresamos, es como vemos el mundo, por eso tenemos muchas veces, estas grandes complicaciones, y formas, y visiones, en la red, en el internet, en el Facebook, luego de repente vemos, es que esta persona, ve el mundo, bien positivista, esta persona, ve el mundo, muy amargado, muy derrotista, y por qué lo vemos, o por qué lo decimos, o por qué lo analizamos, porque vemos, no solamente lo que se escribe, con palabras, lo que dice, con sus videos, y lo que nos manda, con sus memes, o lo que nos da, también con ciertas fotografías, es como, nos está comunicando, y eso es parte, de este realismo lingüístico, que nos está comunicando, también se le conoce, como la tesis, de Sapir-Whorf, en este caso, el pensamiento, depende completamente, del lenguaje, y más aún, la mentalidad, y la forma de actuar, de una comunidad, está determinada, por la lengua, que habla, es decir, una comunidad, o que habla, muy, con palabras, muy comunitarias, o con palabras, muy individualistas, que es lo que está pasando, con nuestra sociedad, nuestra sociedad, antes era más comunitaria, y con las redes sociales, y con esta pandemia, nos estamos volviendo, más individualista, y esa individualidad, se ve representada, en nuestra, en nuestro realismo, lingüística, si ustedes se fijan, y se ponen atención, la forma, como se están expresando, sus padres, ya está cambiando, y antes era más, la familia, nosotros, la sociedad, y ahora es, cada vez más individual, también nosotros, lo estamos haciendo, si nosotros lo podemos, yo no podría decir, ay no, es que son ustedes, también, si yo me pongo a analizar, es lo mismo, que yo estoy haciendo, yo me estoy comunicando, más con mis redes sociales, de una forma, más individual, y menos, incluyente, es otra de las formas, otra también, de los problemas, que tienen, por ejemplo, el feminismo, la LGTB, y todos estos, este, grupos, que no solamente, tienen que, que establecer una lucha, por un reconocimiento, a su legitimidad, de sus propósitos, sino, que también, este, están luchando, contra una sociedad, que cada vez, se vuelve más individualista, como nos lo dice, o este caso, la tesis de Sapir-Wolf, entonces, según este enfoque, las palabras, van indicando, lo que podemos ver, o no ver, en la realidad, un ejemplo clásico, es la lengua, que cuenta, con varias palabras, para significar, lo que nosotros, significamos, con una sola palabra, cada palabra, capta un rasgo, distinto, que nosotros, estamos, en, capacidad de ver, así como el ejemplo, que les puse, de los esquimales, y lo que vieron, en la tarea, de, los problemas, del lenguaje, los tres problemas, erróneos, o conceptos, errores del lenguaje, que hablaba, de los esquimales, por ejemplo, hay otro, este, ejemplo, ahora, nos vamos a ir, con los, este, la tribu, del Amazonas, una tribu, del Amazonas, así como hay, los esquimales, ven los diferentes, tipos de blancos, y cada, diferente tipo de nieve, y color blanco, y tipo de nieve, le dan una denominación, también, estos indígenas, ven los diferentes, tipos de verde, y cada tipo de verde, tiene una denominación, y un concepto, para indicar, que está pasando, y esta indicación, lo llevan a, una supervivencia, si nosotros, nos vamos, y no conocemos, esos conceptos, vamos a morir, por ejemplo, hay ciertas plantas, en la Amazonas, que tienen un tipo de verde, y ese tipo de verde, nos está indicando, que esa planta, tiene en sus hojas, algún tipo de ponzoña, por ejemplo, no fui a la Amazonas, sino fui aquí a Cancún, iba yo pasando, por una calle, había un árbol hermoso, de un verde muy oscuro, que se distingue, de los demás, y estaba muy amplio, ese fue el nombre del árbitro, iba yo caminando, y una señora me dice, oiga joven, pásese por la otra acera, no pase por ese árbol, y yo, pero por qué, dice, es que si pasa ahí, y le cae una hoja, esa hoja que le cae, dice, no tiene nada de malo, no le va a pasar nada, pero, llevaba yo una, una camiseta blanca, dice, pero, cuando le caiga, esa savia, es como lechosa, y le va a caer en la, en la, en la ropa, se le va a quedar pintada, y no le va a quitar, el color por nada,